Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar matemáticas, física y química. Y si tenéis cualquier dudilla o cualquier cosilla, ya sabéis, mandéis un correo a profesordiadesdemates.com Vale, esto pertenece a un PDF que está en mi blog, está en YouTube, pero también si no lo encuentras, mandéis un correo y decís Oye, Sergio, que estoy estudiando tal cosa, me interesan tales PDF, enviamos los que quieras, bueno, y hablamos. Vale, entonces vamos a hacer, después de la publicidad, vamos a hacer el ejercicio, como siempre. Bueno, entonces vamos a ello. Y oye, a apoyarme también, dándole el botoncillo de me gusta, tanto en YouTube como en Facebook, como en todas las redes sociales, donde queráis. Bueno, vamos a ello. Entonces vamos a leer primero los datos. Un recipiente contiene 100 litros de gas, oxígeno, bueno, palabra clave es gas. Ya sabéis que yo, siempre que oigo la palabra gas, pienso en P por V igual a NRT. ¿Sí? Bien, entonces yo ya pongo la fórmula. Hombre, son problemas para trabajar con esa fórmula, luego la vamos a tener que utilizar, pero quiero, ya que vuestro cerebro químico, físico y químico, vaya pensando cada vez que os llegáis, P por V igual a NRT. Otra cosa es que lo usemos o no, pero por lo menos ya tenemos ahí una posibilidad. Bueno, el gas oxígeno, que sí es uno de los cuatro fantásticos, ¿verdad? El gas oxígeno. Y ahora os voy a hacer una pregunta en casa para ver si me habéis visto los anteriores vídeos y os acordáis de ello. ¿Cuáles son los cuatro fantásticos? Pues son, ¿verdad? Los cuatro gases de atómicos. ¿Y cuáles son? A ver, venga, muy bien. El O2, ¿sí? Bueno, los voy a poner en orden, que los he dicho en orden. Entonces los voy a poner en orden. El H2, el N2, el O2 y el CL2. Si lo leemos al revés, el cloncho. ¿Vale? Venga, esos son los cuatro gases de atómico. Entonces nosotros estamos trabajando con el O2 en este caso. Entonces tenemos, vamos a copiar aquí los datos, datos. Bien, tenemos volumen, que tiene que estar en litros, son mil litros. Bien, la temperatura nos dice que son 20 grados centígrados, pero nosotros tenemos siempre que trabajar en Kelvin, 973 Kelvin. Bien, ¿y qué nos dan más? Nos dan más la presión de O2 sabiendo que su masa es 3 kilogramos. Bueno, bien, importante. La masa son 3 kilogramos y nosotros en química trabajamos en gramos. Luego son 3.000 gramos. Y yo lo pongo ahí, que el que haya metido el 3 ahí ya lo ha liado. ¿Vale? Bien, entonces nosotros vamos aquí. Vamos a ver la fórmula. ¿Conocemos la presión? No. Es lo que nos preguntan, bueno. ¿Conocemos el volumen? Sí. ¿Conocemos los moles? No. Bueno, bueno. ¿Conocemos R? Sí, es 0,082. ¿Conocemos la temperatura? También, son 293. Entonces tenemos dos incógnitas, P y N. Pero siempre que conocemos gramos, conocemos moles. Bien, yo por ahí a veces dejo fórmulas. Podemos pasar de moles a gramos con fórmula o con factor de conversión. A mí me gustan más los factor de conversión, así que es lo que yo voy a usar. Pero cada uno en casa que haga como lo quisiera. Vale, entonces vamos a calcular previamente la masa molecular del O2, que sería 2 por 16, igual 32 gramos partido mol. Eso significa que en 32 gramos tenemos un mol. En 32 gramos hay un mol. Luego vamos aquí por, en 32 gramos, sí, hay un mol de O2 y de O2. Bien, está bien hecho, porque coinciden las diagonales gramos y gramos. Y tiramos de calculadora, y a ver cuánto me dio a mí. Así, un 93,75 más de O2. Bien, bueno, pues entonces ya en esta fórmula ya conocemos todo excepto la presión. Luego vamos a calcular la presión. Entonces, ¿qué le hace el volumen a nuestra incógnita, que es la presión? Le está multiplicando, la pasamos para el otro lado, dividiendo. Y tendríamos que P es igual a N RT partido V. Es decir, N, que es lo que acabamos de calcular. 9,75 por R, que es 0,082. Pues la temperatura, cualquier día me lo voy a ahogar. Que es 293 partido el volumen, que son 1.000 litros. Tiramos de nuestra amiga inseparable a la calculadora, y a mí me dio 2,25 atmósferas de presión. Y ese sería el apartado A. Bien, ¿lo habéis entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, pues voy a hacer aquí un apartado, porque aquí voy a hacer el apartado B. Me coge pequeñito. Ya la A está hecha. Vamos a hacer el P y vamos a calarñar de color. El apartado dice, el volumen que ocupa ese gas en condiciones normales. Bueno, nosotros sabemos que las condiciones normales, ¿qué son? Las condiciones normales son, bien, 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 temperatura de los grados centígrados y presión 1 atmósfera. Bueno, entonces podemos hacerlo de dos formas. Nosotros sabemos que todo gas en condiciones normales, un mol, recordad mi triángulo de la muerte, son 22,4 litros. Luego ya tenemos los moles, ¿sí? Podríamos ir aquí y hacer el factor de conversión. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer por dos formas distintas. Moles por un mol, 22,4 litros. Está bien hecho el factor de conversión, porque las diagonales se nos van. Y eso me da 2100, aproximadamente, litros de O2. Bien, pero también, voy a cambiar el color, voy a volver al azul. Podemos hacerlo con nuestra fórmula de P por V es igual a nRT. Sí, porque ahora me preguntan el volumen. Luego lo puedo despejar, porque la presión está multiplicando. Esto pasaría para el otro lado dividiendo. NRT partido P. ¿Los moles cuántos son? 93,75 por R, que es 0,082. Por la temperatura, que en condiciones normales son 0 grados centígrados. Pero recordad que yo lo tengo que pasar a Kelvin. Yo ahí ya cometí un error. No me gusta dejar las cosas en unidades que luego no puedo utilizar. Porque luego a veces la lío. No sería la primera vez, ni la última. 973 partido la presión, que en condiciones normales son 1 atmósfera. Yo he hecho esto y el volumen me da 2.099 litros. Bueno, entonces, claro, hay este método, el segundo método, el que estoy haciendo en azul. Es un pequeño, ligeramente más exacto. ¿Por qué? Porque utilizo más decimales. Aquí realmente quiero recordar que un mol no son 22,4 litros. Eso es 22,39, no sé qué. Pero bueno, es aproximado. Así que da lo mismo. Cualquiera de las dos cosas está perfectamente bien hecha. Vale, así que, ¿cómo lo tenéis que hacer? Ahora lo que os estáis preguntando en casa, como querráis, que es lo mismo. Vale, exactamente igual un método que otro. Vale, incluso este creo que da 99 y pico, que ya era 100. Así que tampoco vamos a ser aquí súper exactos. Vale, bien. Bien, ¿lo habéis entendido? Sí, ¿os ha gustado? Pues dale al botoncillo de me gusta. Venga, ahí seguimos con los ejercicios del PDF. Ey, el que no lo tenga, ya sabe, pasa por mi blog o me manda un correo y se lo pío. Venga, nos vemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!